UNED, Formación Permanente. Estrategias didácticas y prevención en contextos de acoso escolar. Un programa de posgrado y desarrollo profesional con estructura modular en el marco de los programas de formación permanente de la UNED. Cristina Sánchez Romero, profesora de la Facultad de Educación de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, es la directora de esta propuesta formativa. Muy buenos días, profesora. Buenos días. No es la primera vez que hablamos de esta propuesta, pero sí pensando en las personas que se quieran inscribir en esta convocatoria que comenzará el curso en enero, pero ya está abierta la matrícula. Por eso me gustaría, Cristina Sánchez Romero, que nos comentase qué destacaría de este programa modular. Este máster, como tiene esa estructura modular, nos va a permitir un itinerario formativo de carácter flexible. Por lo tanto, las personas que se matriculen en los mismos podrán seleccionar los diferentes módulos y obtener diferentes titulaciones, siempre siguiendo una estructura, un eje didáctico estructurador, que es el que tenemos en nuestros itinerarios. ¿Cuáles son esos itinerarios? Estos itinerarios están relacionados con el diploma de experto profesional en intervención didáctica y prevención en contextos de acoso escolar y redes sociales, en un diploma experto universitario en herramientas didáctico-jurídicas para la prevención del acoso escolar, y en un diploma de especialización que se desarrolla desde la perspectiva de la convivencia, sería el de estrategias didácticas, convivencia y prevención en contextos vulnerables de acoso escolar. Todo este itinerario, la selección de los módulos de las diferentes titulaciones, le pueden llevar al estudiante a matricularse completo en el título de máster, programa modular, sobre estrategias didácticas y prevención en contextos de acoso escolar, que no sólo va dirigido a los centros educativos, sino también a ese acoso cibernético que emerge en las redes sociales. Cristina, ¿a quién va dirigido este programa modular? ¿Quiénes pueden inscribirse? Este programa va dirigido a todos aquellos que tengan este interés por trabajar la temática del acoso escolar en sus diferentes contextos, a los profesionales de la educación, a otras titulaciones afines como son la psicología, y también a los especialistas de los cuerpos de seguridad del Estado. Pondremos un enlace para que nuestros oyentes puedan ver todos los detalles de este programa, porque efectivamente el perfil de las personas que han ido realizando este programa modular en distintas convocatorias es muy variado, muy heterogéneo. Profesora, ¿participan muchos profesores de la UNED, pero también externos? Sí, tenemos colaboradores externos que son expertos en la temática. De hecho, hemos trabajado desde el punto de vista de la web BINAR con diferentes profesionales de la Universidad de Sonora, también de otras universidades, y sobre todo con el convenio con la Policía Nacional, con la Unidad de Participación Ciudadana, que como decíamos, dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, son personas que están trabajando a pie de calle con la intervención, y sobre todo desde el punto de vista de la prevención del acoso escolar en los centros educativos y también en las redes sociales. Sobre alguno de los aspectos que se van a tratar en este programa modular, Estrategias didácticas y prevención en contextos de acoso escolar, que dirige la profesora Cristina Sánchez Romero, de la Facultad de Educación de la UNED, hablamos con otro de los profesores del equipo docente de este programa modular, Javier Gil Quintana, también profesor de la Facultad de Educación, experto en comunicación y educación. Nos hace un apunte sobre redes sociales y buenas prácticas. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días. Es muy importante el papel de la formación ante los riesgos que suponen las redes sociales. Usted es especialista en estas cuestiones, no solamente con investigación, sino también con cuestiones prácticas. Por eso, me gustaría que ahora nos hiciese un apunte sobre ese énfasis que hay que poner en las buenas prácticas, Javier Gil Quintana. Bien, pues bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a compartir este tiempo con vosotros. Sí que me gustaría hablar, pues bueno, cuando hablamos también de estas prácticas y buenas prácticas que se realizan en redes sociales, cuando hablamos de buenas prácticas hay que hablar también de unos riesgos. Es decir, hay unos riesgos previos que tienen esas redes sociales y como ocasión de estos riesgos hay que buscar las buenas prácticas. Todos conocemos como los más jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, sino ya desde la infancia hasta, podemos decir, de la edad avanzada, pues consumimos redes sociales de forma continua, cotidiana. Digamos que lo que son los dispositivos móviles, pues estamos rindiendo como un culto de la tría, como si fuera un nuevo dios para nosotros, que incluso está suplantando cualquier creencia. Entonces, este dato yo creo que es importante porque nos levantamos y digamos que saludamos al móvil, salimos de casa y nos llevamos el móvil, vamos a un centro educativo o al trabajo y a veces escondemos nuestro móvil, comemos con nuestro móvil, dormimos con nuestro móvil, incluso le damos buenas noches haciendo un repaso en nuestras redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Pues cuando hablamos de cómo los centros educativos, sobre todo cuando se aprueban nuevas leyes educativas, pues como estamos ahora con ese desarrollo normativo y legislativo de la LOMLOE, pues entonces muchas veces nos preguntamos por qué se transmite, por ejemplo, ideología a través de las aulas, ¿no? Siempre están con esa misma pregunta que se está ideologizando, digamos, a la juventud, a la infancia, pero muchas veces nos tenemos que preguntar también cómo estas personas que interactúan con redes sociales que se encuentran también perjudicadas por una ideología que se transmite en estas redes, ¿no? Entonces nos preocupamos mucho de lo que sucede dentro de las aulas, pero nos olvidamos también de una fuerza gravitatoria, digamos, que tienen determinadas personas, como pueden ser los influencers, ¿no?, en la vida de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Esto, digamos, que puede ser la parte como negativa o de riesgo, ¿no?, que incluso puede repercutir a la salud, a nuestra forma de pensar, de actuar, nuestras relaciones sociales, pero también es cierto que cuando hablamos de redes sociales también hay que hablar de otra serie de cuestiones, como bien has dicho, que son las buenas prácticas, ¿no? Por eso no nos podemos dejar siempre llevar por la negatividad, cuando vemos el concepto de redes sociales, sino que también vemos cómo las usuarias y usuarios de estas redes se divierten, ¿no?, crean de forma colaborativamente determinadas producciones, determinados mensajes, interactúan entre ellos, incluso unen esa emisión y receptor, que es un concepto que Joe Cloutier, en 1973 ya hablaba de MIREC, ¿no?, aunque se hacía referencia a los medios de comunicación, pero es totalmente llevado a la práctica actual, ¿no? También generan cultura colaborativa, cultura participativa, ¿no?, como también han estudiado, ¿no?, compañeros nuestros como Sara Osuna Cedo, Roberto Aparici, digamos que todos desarrollan como un potencial creativo en las redes sociales. Bueno, pues cualquier persona que veamos, cualquier perfil que veamos en redes sociales, pues vemos cómo en TikTok, en YouTube, pues pasan a convertirse esos consumidores de redes, que sería la parte negativa, a esos productores o creadores en las mismas redes, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las buenas prácticas, podríamos decir. Efectivamente, y de eso vamos a ver, y mucho en este programa modular de estrategias didácticas y prevención en contextos de acoso escolar. Hemos hecho este apunte con el profesor Javier G. Quintana sobre redes sociales, porque es algo que en este momento preocupa, dentro y fuera de las aulas. Muchísimas gracias, Javier G. Quintana. Hasta otro encuentro. Muchas gracias. A vosotros. Nueva convocatoria del Programa de Postgrado y Desarrollo Profesional con estructura modular sobre estrategias didácticas y prevención en contextos de acoso escolar, con distintos itinerarios que conducen a títulos propios de la UNED. Experto profesional, experto universitario, especialista y máster. El curso comienza el 17 de enero. Información y matrícula en esta dirección. www.fundacion.uned.es Programa de formación permanente de la UNED. www.uned.es Sin distancias. Canal UNED. Canal.uned.es Con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Canal.uned.es Pondremos un enlace a esta propuesta formativa de la UNED.